que a raíz de lo ocurrido en este recinto legislativo, no solo generó la peor de las imágenes en ese momento a nivel internacional. Tal vez para, porque se menciona acá que la peor vergüenza que se ha pasado por el 9 de febrero, pero una vergüenza que sí es reciente, es lo que estuvo pasando en España por un acontecimiento de 1989. Esas sí son situaciones que no quisiéramos volver a vivir. Señor ministro, cuando usted quiera discutir asuntos personales conmigo, cuando quieran, bienvenido. Pero aquí vamos a seguir con la interpelación, le guste o no le guste. Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador, mi nombre es Neto. Muchas gracias a todas esas personas que siempre llegan y dejan su like. Si es la primera vez que estás aquí, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que todos estos videos te lleguen rapidísimo. Este día les traemos un versus viejo, sí, pero importante para la serie que estoy trayendo. Este es el segundo video. El primero fue con Margarita Escobar que estaban interpelando al señor Merino por la entrada del señor presidente con los militares a la asamblea. Qué bueno que traiga este tipo de series porque es prohibido para nosotros olvidar de dónde venimos, qué personas no gobernábamos para no volver a esos tiempos. Así que bueno, este fue un buen video que se me hace que es bonito ver este tipo de videos porque vemos como una persona humilde puede ser demasiado inteligente y a un ladrón corrupto, prepotente que piensa que va a llegar solo a traer porque lo ve humilde, piensa que lo va a llegar solo a huevar o lo que sea. Sale con la cola entre las patas. Además yo a estas no le llamo a esta persona normalmente que le pegaron ahorita de huevada, creo que lo humillaron. Vean hasta el final del video para que vayan entendiendo poco a poco cómo se van calentando los ánimos, ¿ok? Porque eso es muy importante para que vean por qué este Parker ladroncito se enojó tanto. Así que pónganse cómodos, vayan por sus refrescos y que comience el versus. Sobre esas bases quisiera permitirme preguntar, señor presidente, al señor ministro de la Defensa Nacional, ¿quién le asignó al Estado Mayor Presidencial las unidades militares distintas al batallón presidencial al Estado Mayor Presidencial? Como es una pregunta compuesta, pero es una sola. ¿Quién hizo esa asignación? ¿Quién las misionó? ¿Y si esas órdenes constan o no por escrito? Esa es la primera pregunta, señor presidente. Bueno, nuevamente, explicar que de acuerdo a las circunstancias y lo mismo lo establece el decreto ejecutivo 106, que el jefe del Estado Mayor Presidencial puede coordinar con otras unidades para reforzar los dispositivos de seguridad. Y esos son procedimientos que se hacen para determinar si va a ser necesario el apoyo de otras unidades, como sucedió ese día. Son actividades del Estado Mayor Presidencial. Y también ya le dije y lo he explicado. Y el pueblo salvadoreño también lo sabe. Yo creo que han entendido perfectamente. Miren, hay cosas que se dan en el Estado Mayor Presidencial, pero que no son preocupaciones del señor presidente. Yo lo mencioné. Tu preocupación es que se le nombre un jefe del Estado Mayor Presidencial Mayor Presidencial y que lo apruebe. Y que exista un Estado Mayor Presidencial con todos los componentes que tiene para cumplir con esa tarea. Esa es la preocupación del señor presidente. Luego, cómo da el adiestramiento, cómo prepara a la gente, cómo va a dar el dispositivo de seguridad. No hay preocupación del señor presidente. Esa es la preocupación y la obligación del jefe del Estado Mayor Presidencial. Y eso es lo que sucedió acá el 9 de febrero. El jefe del Estado Mayor Presidencial, a través del oficial de avanzada, se asegura de que a la llegada del señor presidente de la república a un lugar, la seguridad esté garantizada. Vaya, es aquí donde este, no le voy a decir el nombre, este corrupto, se molesta porque dice que no le está contestando lo que le pregunta. Para mí, le contestó. Para mí, le dijo. ¿Por qué le preguntó quién? Para mí, le dijo el jefe del Estado Mayor Presidencial, a través del jefe de avanzada, que es lo que están en ese momento. Pero como él en el afán de ver de menos a las personas y de ser prepotentes, estos eran ladrones y prepotentes. Como según ellos, pues no creían que algún día alguien los iba a investigar. Ellos eran ladrones y prepotentes y miraban a la gente de menos. Pero para mí le estaba contestando bien y ahí es donde él empieza a molestarse. Y miren cómo cambia ya su actitud. Señor presidente, quiero invocar el artículo 115 en el apartado, inciso segundo, del reglamento interior de la Asamblea Legislativa en dirección a que me vea obligado a que no se considere respondida esta pregunta y se puedan ampliar las preguntas sobre el mismo particular. A usted le consta, señor presidente, al pueblo San Gabriel le consta que la pregunta fue concreta y no hemos obtenido respuesta. Partiendo de ello, repito, invoco el artículo 115, inciso segundo. Quiero permitirme sobre la marcha leer el artículo 8 del reglamento de organización y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial que dice el Estado Mayor Presidencial para el desempeño de sus funciones contará con el Cuerpo de Guardias Presidenciales, las unidades de infantería, de marina, de guardia presidencial, el grupo aéreo de transporte presidencial y aquellas que se le asignen, las que dependerán operativamente del Estado Mayor Presidencial y en el aspecto administrativo, palabras mías, su rayo, pero dice del Ministerio de la Defensa Nacional. La pregunta original, señor presidente, hecha, formulada el señor Ministro de la Defensa Nacional fue que quien le asignó esas unidades distintas, distintas al batallón de guardia presidencial. Porque a todos nos consta, y por eso es la relevancia de que se haya expuesto aquí un video, que había elementos de la Brigada Especial de Seguridad Militar, que habían elementos de la Fuerza de Tarea Marte y que habían elementos del Comando de Fuerzas Especiales, entre otras que no alcanzamos a distinguir bien. Señor Ministro de la Defensa Nacional, ninguna de estas fuerzas o unidades o elementos de estas fuerzas o unidades son del batallón presidencial. Es legítima la pregunta, compréndame por favor, señor Ministro, para que el pueblo salvadoreño sepa por qué ingresaron a recinto legislativo fuerzas especiales que no tienen nada que ver con la seguridad presidencial y las unidades que sí tienen directamente que ver con la seguridad presidencial no estuvieron presentes aquí. ¿Cómo entonces eso es posible si el cometido de la presencia militar era la seguridad del presidente? Ahí hay una contradicción insalvable y necesito una respuesta, señor presidente, y reitero entonces la pregunta con el respeto debido al señor Ministro de la Defensa Nacional. Cálmese, cálmese, le va a dar un ataque hipócrita, le va a dar un ataque a ese señor, le va a dar un ataque ese día, la verdad. Miren cómo le agarró la actitud. Se acordó de que primero le dice, por favor, ministro, después se queda... Ya ladraba, ya tiraba... Increíble con este ladrón, men. Increíble. Y eso, si no vieron, esta es la segunda parte de Prohibido Olvidar, de la serie que estoy trayendo. Si no vieron la primera parte, era Margarita Escobar. Eso ya fue explicado. Ya fue explicado. Le está diciendo quién, ya le dijo quién. Jefe del Estado Mayor Presidencial bajo lo que es el jefe de avanzada. Se le explicó que si los soldados que son del Estado Mayor Presidencial para una operación no están completos, entonces pueden hacer uso de cualquiera de las... de los otros departamentos de soldados que estén cerca para complementar dicha misión por si ellos les hacen falta tres. Como cuando vas a jugar fútbol, papá, pongámoslo así. Ahí nos faltan tres, vení, ayúdanos aquí. Eso ahí ellos hacen lo mismo. Le está diciendo quién. Jefe de Estado. Nunca le dice, deme el nombre de la persona. Eso es diferente. Pero él en el afán de verlo de menos, no se da cuenta que él está haciendo mal la pregunta. Deme nombres, apellidos y cargos. No, le dice quién. Pues quién, el jefe de Estado. Sigamos escuchando. Bueno, desde las primeras horas de la mañana, manifesté que había otras unidades que apoyaban al Estado Mayor Presidencial. O sea, no... En ningún momento he dicho que no existió, pero lo que sí no puedo aceptar es que estuvieron las fuerzas especiales acá porque por casualidad la unidad de fuerzas especiales no se encontraba cerca de este lugar. Entonces, las fuerzas especiales estuvieron... Yo creo que quizás confundió cuando estuvieron en el 2013. que vinieron las fuerzas especiales acá, pero el 9 de febrero no estuvieron las fuerzas especiales unidad en este precinto, ni en esta asamblea. El jefe del Estado Mayor Presidencial puede coordinar y eso son autorizaciones que él tiene porque van orientadas a que cumpla con su misión. Cuando yo mencionaba que nosotros podemos determinar qué apoyo proporcionarle a otra unidad, es cuando la unidad no tiene completas sus fuerzas. Y el señor jefe del Estado Mayor Presidencial puede coordinar con otras unidades que se encuentren cercanas al lugar el refuerzo o el empleo de dichas unidades de la manera que él las considere necesarias. Y eso es lo que sucedió. Pues el Estado Mayor Presidencial como tal necesitaba de más efectivos porque el dispositivo así se lo pedía. lo que sucedió y por esa razón es que hubieron otras unidades que apoyaron al dispositivo. Vaya, yo creo que... Bueno, ustedes están escuchando esto, lo entendieron, yo creo. Yo lo entiendo. El jefe de Estado Mayor Presidencial coordina con el jefe de avanzada, como les dije al principio. Si le hace falta, pues él puede tomar las decisiones de agarrar gente por todos lados. O sea, ¿qué es lo que no entiende este señor? Solo sabe robar. No es Dios, pues prepotente, ignorante y ladrón. Vamos a ver qué es lo que contesta. Entonces la pregunta es ¿Quién asignó y quién misionó a esas unidades distintas? Y la respuesta es alcanzativamente hemos de entender que fue el Estado Mayor Presidencial. Nos queda claro entonces que fue el propio Presidente de la República porque el Estado Mayor Presidencial, como ya quedó registrado aquí, depende de órdenes directas del Presidente de la República. Si ese es el caso, ya no tengo más que preguntar sobre este particular y ya no tengo nada que esperar de una eventual respuesta del Ministro. No, espere, no, 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 no. No entendió entonces. Hoy dice que el Presidente Bukele es el que hizo la orden. Cuando al principio está diciendo que el Presidente Bukele no se preocupa por eso. ¿Se acuerdan? Al principio dijo el Presidente no se preocupa quién lo va a cuidar o cómo lo va a cuidar. No es trabajo de él. El Ministro ha sido tan claro y le está diciendo que es el jefe de Estado, el jefe del Estado de Mayor Presidencial, que se coordina con el jefe de avanzada que es en ese momento el que está ahí. ¿Qué es lo que no entiende? Es que él quiere que le digan nombres pero no pide nombres el ignorante este. Bien por el ministro porque bien inteligente lo presionan y lo presionan y él contesta lo que le preguntan. Qué bueno, este hombre bien inteligente, humilde, pero súper inteligente y este señor prepotente, ladrón, hipócrita, se cree más inteligente que él y ni entendió al final. Qué bárbaro, qué bárbaro. La pregunta número tres se refiere a la misión. Resulta que el señor Presidente de la República Nayib Bukele horas después de los eventos del 9 de febrero, horas después dio declaraciones al periódico El País y en estas declaraciones el Presidente de la República dijo que tenía cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada y si hubiese querido tomar el poder total ese día lo hubiese tomado. Declaraciones textuales del Presidente de la República del Salvador Nayib Bukele brindadas horas después de los reprochables sucesos del día 9 de febrero. Partiendo de esa declaración la pregunta señor Presidente la pregunta si estaba previsto dentro de la misión de las unidades de la Fuerza Armada a partir de la operación o procedimiento utilizado por las unidades del ejército el día 9 de febrero si estaba previsto acompañar al Presidente de la República conforme sus explícitas declaraciones al país horas después de haber ocurrido si estaban dispuestas preparadas y dispuestas disponibles para la toma del poder total conforme fue declarado por el Presidente Nayib Bukele. Esa es la pregunta señor Presidente y me obliguen a levantar un poco la voz porque están interrumpiendo están interrumpiendo gracias Presidente esa es la pregunta No hombre si este ladrón hasta para enojarse es buen actor porque él se enoja según porque el Presidente Nayib Bukele hizo un acto del 9 de febrero malísimo para la nación y para El Salvador como que quisiera tanto El Salvador no hubiera robado tanto pero sí que es hipócrita hasta para enojar si el ladrón este es bueno pero vamos a ver ahorita porque ya se va a poner bueno aquí se agarran ve 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 y como siempre tranquilo señor tranquilo el señor Merino tranquilo y usted bien enojado eso demostró la inteligencia usted iba a huevar y salió enojado y ahuevado sigamos escuchando bueno el pueblo salvadoreño es testigo cuál es el interés de saber cómo son los anillos de seguridad del señor presidente de la república porque se quiere saber cómo es que se le establecen esos anillos de seguridad al señor presidente de la república bastante lo otro a pesar de que yo hablo español en mi lenguaje materno la verdad la verdad es que con la alteración que tenía no entendí qué es lo que me quiso decir así están a la carrera y me gustaría que la repitieran vaya vio qué importante es eso en una en una interpelación él está diciendo que por alteración que él tiene ni le entendió él está tranquilo vuelva a hacerla pues con eso todavía lo vamos cabronar más vamos a ver con todo gusto vuelvo a repetir la pregunta la pregunta parte señor ministro de la defensa de declaraciones brindadas por el señor presidente de la república horas después de lo acontecido de los tristes sucesos acadecidos el día 9 de febrero las declaraciones del señor presidente fueron dadas al periódico El País y fueron dadas en el sentido que si él hubiese querido tomar el poder total ese día 9 de febrero lo hubiese tomado y que tenía el total respaldo de la fuerza armada de El Salvador para realizarlo partiendo de esas declaraciones del señor presidente de la república brindadas en el periódico El País que constan con públicas cuál habría sido la misión encomendada a la fuerza armada en dirección a la eventualidad de la toma total del poder en el país esa es la pregunta bueno y aquí ya viene el último round yo a esta parte ya no le llamo ahuevada sino que le llamo ya humillada ok ponen atención ya no voy a hablar de aquí para allá hasta el final y ustedes me dicen me ponen aquí unos comentarios esto ya esta parte ya no era ahuevada porque la primera donde no entendía sí pero hoy ahorita va a ser humillada escuchemos bueno estoy acá y el pueblo salvadoreño nos está escuchando estoy acá para explicar qué pasó el 9 de febrero con las unidades que le dieron seguridad al señor presidente de la república ya lo dije no estoy acá para dar un examen de grado para recibir una nota académica eso sucede cuando no ha acontecido algo y le preguntan le ponen una situación a una persona para que vea cómo se desenvolvería cómo respondería cómo resolvería ese problema pero no estoy acá para eso estoy acá para responder casos reales que sucedieron no para suposiciones o casos hipotéticos que no han sucedido queridos compatriotas no estamos aquí haciéndole un examen de grado a nadie en esta ocasión no aquí estamos interpelando en nombre del pueblo salvadoreño con base en la constitución de la república a un funcionario que a raíz de lo ocurrido en este recinto legislativo no sólo generó la peor de las imágenes en ese momento a nivel internacional sino que si bien han venido a manifestar que aquí no se quebró un plato que aquí no se rompió un vidrio si se rompió el sistema republicano en nuestra parte y eso no es cosa menor y por eso está aquí interpelado el ministro bueno ya le respondí a la pregunta que él hizo sobre qué hubiera pasado si hubieran dado X órdenes ya yo he explicado y está demostrado que no se ha recibido nunca una orden fuera de la facultad que tiene el señor presidente de la república que nosotros estamos para respetar la ley pero que la situación que usted me planteó fue una situación hipotética y estoy consciente que estoy en una interpelación pero hay un marco que regula esa interpelación y ese marco establece que yo venga a explicar qué es lo que aconteció no de lo que pueda suceder y esa fue mi respuesta doctor Parker tiene la palabra quizás señor presidente tal vez para porque se menciona acá que vaya mire esta parte lo que va a mencionar aquí ahí si lo defienden a Parker y el sandillón Romero como gritaba vayan a trabajar se enojaron otro corrupto que ya está preso ese fue tonto se quedó Parker se fue huyendo pero ya van a ver cómo se enojan porque él es tocó algo bueno aquí miren la peor vergüenza que se ha pasado por el 9 de febrero pero una vergüenza que sí es reciente es lo que estuvo pasando en España por un acontecimiento de 1989 esas sí son son situaciones que no quisiéramos volver a vivir señor ministro si podemos de alguna manera suscribir digamos las respuestas con base al 9F es lo que obviamente estamos planteando eso lo por favor pongo el por favor pido orden pido orden pido orden para los diputados no se vale gritar diputado Parker tiene la palabra vea ministro cuando usted quiera discutir asuntos personales conmigo cuando quiera bienvenido pero aquí vamos a seguir con la interpelación le guste o no le guste le guste o no le guste vamos a continuar por favor bueno ministro se la dejó con todo y bien como como saltan los ladrones y los corruptos y se defienden entre ellos y no sé si vieron que atrás de ese doctor Parker de ese ladroncito quien caminaba el taco así caminaba de atrás de adelante para atrás de adelante para atrás enojado también puros corruptos las asambleas que ahora estos diputados César Reyes ayer decía y Dinar Guetta y la Rosa Romero esas eran las las asambleas que eran buenas puros corruptos increíble ladrones sinvergüenza y bravos que bueno que ya se fueron que bueno y solo nos quedan unos cuantas escorias ahí que ya el 4 de febrero se van a ir yo me voy a despedir gracias si llegaste hasta el final del video si te gusta esta serie de prohibido olvidar dale like porque es muy bueno recordar de donde venimos para no volver ahí nos vemos hasta el próximo video gracias